Bueno, ya habéis visto el drone volando, ahora os voy a explicar un poco cómo funciona el mando, es bastante sencillito, está muy chulo porque aquí como podéis ver tenemos la pinza donde podemos colocar el móvil, una vez que lo enganchamos al wifi 5G que lleva el drone y ya lo sincronizamos para poder ver en la pantalla, nos descargamos la aplicación y podemos ver en la pantalla lo que está grabando la propia cámara del drone. El mando es bastante completo, se guarda bastante fácil, se mete esto para adentro, esto se gira las antenas igual y quedan totalmente guardadas para que no ocupe nada y esto directamente se baja. Cuando vamos a utilizarlo aquí, pues esto, la pinza para poner el móvil, subimos las antenas para que coja más cobertura y podemos bajar esto para enganchar el mando con las manos bastante mejor. ¿Los botones qué trae? Pues bastante sencillito, aunque al principio hay que configurarlo. Si lo vamos a volar indoor, es decir, como yo lo he volado hoy por el temporal que hace, tenemos que apretar al botón GPS dos segundos de tal manera que lo apague, ¿vale? Para que no coja el GPS. Si lo vamos a volar fuera, directamente según lo encendemos. Pulsaremos este botón para poder calibrarlo, ¿vale? Tendremos que girar dos veces el... O sea, esto es para poder calibrarlo y después el giroscopio, ¿vale? Que tendremos que dejarlo pulsado, tenemos un bip y lo giraremos dos veces así. Este botón de aquí es para la vuelta a casa, ¿vale? Este botón de aquí es para despegar y aterrizar. Luego aquí tenemos para poder grabar vídeos y echar fotos. Si lo dejamos pulsar grabar a vídeos y echamos una vez solo grabar a fotos. Si apretamos a este es para el cambio de velocidades y esto es para la propia configuración del dron, ¿vale? Y luego este, bueno, pues giros normales, subir, bajar y girar derecha e izquierda. No tiene mucho más. Se maneja fácil, bueno, y encender y apagar el mando. El mando lo chulo que trae es que se carga por cable, ¿vale? No hace falta pila, lo que se agradece bastante. A la hora de encenderlo, simplemente pulsamos, se enciende el dron, ¿vale? Una vez que lo tenemos sincronizado, bueno, como lo he encendido ahora mismo, voy a apagar el mando, voy a encenderlo, ya acaba de sincronizar, voy a apagar el GPS, ¿vale? Y ahí ya lo desbloqueo pulsando aquí en diagonal y ya estaría encendido, ¿vale? Ahora para arrancarlo, simplemente, lo pegamos. Hay que tener un poquito de manejo, voy a aterrizarlo, ¿vale? Para no liarla. Hay que tener un poquito de manejo. Se maneja, es bastante sensible, con lo cual, bueno, hay que tener un poquito de cuidado.